A partir del próximo lunes, Coca-Cola FEMSA, el embotellador de la marca de bebidas más importantes en México, aplicará un aumento del 6.6% en todo su portafolio de bebidas, que incluyen los refrescos de cola de sabores, productos lácteos y bebidas no carbonatadas. Por ende, la Coca-Cola de 600 ml no retornable pasará de los 15 a los 16 pesos. En cuanto envases más grandes, por ejemplo el de 2.5 litros no retornable, pasará de 31 a 32 pesos. Mientras que la de 3 litros costará de 44 a 45 pesos. El agua mineral topochico también subió de los 12 a los 13 pesos y los jugos del valle de los 14 a los 15 pesos. Así que no te sorprendas cuando vayas a la tienda.